cuando hablamos de las propiedades del ajo hablamos de un superalimento las propiedades curativas que contiene el ajo se han utilizado desde la antigüedad lo utilizaban los egipcios los chinos los griegos los babilonios y los romanos tanto los griegos como los romanos lo utilizaban como antibiótico después de la batalla masticaban un diente de ajo imagínate con tantas heridas como era capaz un ejército de curar a sus heridos incluso en la segunda guerra mundial se utilizó debido a la escasez de antibiótico hoy en día las propiedades curativas del ajo están confirmadas científicamente antes de seguir te pido que te suscribas y actives la campanita de las notificaciones que se encuentra a un lado del botón de suscribir en este canal encontrarás temas interesantes sobre la salud natural alguna vez habrás escuchado que el ajo es bueno para las bacterias y los virus y que por eso las personas mayores lo toman en cápsulas pues déjame decirte que es correcto pero el ajo va aún más lejos que sólo atacar las bacterias el ajo tiene una capacidad impresionante para eliminar toxinas colesterol malo hipertensión y mucho más el ajo contiene un compuesto llamado alicina este compuesto de azufre se forma cuando cortamos o picamos el ajo cuando lo hacemos suelta un aceite y el olor peculiar del ajo este olor fuerte se lo da la alicina la alicina es antiséptica bactericida y depurativa además de antioxidante y para aprovechar sus propiedades debes consumirlo crudo ya que al cocerlo pierde el 90% de sus propiedades el ajo tiene un efecto vasodilatador y anticoagulante logrando que la sangre tenga un mejor flujo y elimina las toxinas y evita que la grasa se adhiera a las paredes de las arterias ayudando a reducir los niveles de colesterol malo en la sangre el ajo es bueno para el hígado cuando llegamos a tener problemas en el hígado el ajo ayuda a eliminar las toxinas elimina los restos de metales pesados o algún medicamento que se encuentre en nuestro cuerpo el ajo favorece la eliminación ayudando al hígado y cuando sufrimos de hígado graso el ajo es ideal para desinflamar el ajo es recomendable tomarlo en ayunas el cuerpo al dormir elimina toxinas y las toxinas pesadas que el cuerpo no puede eliminar se encuentran listas para que al llegar el ajo a nuestro cuerpo invada nuestro sistema y depure todo lo malo debes cortar un diente de ajo y tomarlo con agua en ayunas todos los días en una semana verás resultados increíbles si te gustó el vídeo regálame un like y me ayudarías muchísimo si compartes el vídeo si aún no te suscribes hazlo y activa la campanita que se encuentra a un lado del botón de suscribir visita nuestra página web donde encontrarás temas relacionados con remedios naturales licuados medicinales todo lo relacionado con medicina natural este es tu canal de remedios naturales y estamos en contacto y y y y y y Gracias por ver el video.